Si te contara como sigo viviendo las marchas Mmm... son demasiadas emociones la verdad De esta nueva época caray, es que a Álvaro le cae el país en la cabeza Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total Es decir, como un solo convivir caray Donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos Quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictadón que este país necesita Buenas noches Entre sustos Se están metiendo Impotencia Rabia Felicidad Miren esto, miren este, que chispa, miren esto Parceros de Alpina Que chispa, papá, que chispa Muchas gracias, papá, muchas gracias No, por eso mamá, no se le olvide eso Y más y más emociones ¿Ves creen que es justo mi sangre? ¿Creen que es justo? Que esta es la manera de uno venir y meterse a un negocio Y aprovecharse de la gente que trabaja día a día Que se esfuerza por sacar su familia adelante Llegar y robar al mismo pueblo Atracar unos delincuentes Gente que aprovecha de estas marchas Para aprovecharse de la gente que día a día trabaja Para esforzarse, sacar su pan, sacar su familia adelante Esa no es la manera, mi sangre No es la manera de uno protestar Uno puede protestar de manera sana Cantando, bailando, gritando Pero así, destrozando La gente que día a día trabaja y se esfuerza por sacar su familia Así no ve manito ¿Qué hace usted para sacar su familia adelante? Imagínese Gente que viene a privarlos De su trabajo Robándoles, hurtándoles Todo lo que han construido con trabajo así No vean mi sangre, no la hagan así Ya saben mi sangre, estamos claros Dio al comando Muchos dijeron que el oriente de Cali Era vandalismo Pero más son los buenos que los malos Aquí en las oficinas de las Américas No vienen enfrentamientos con el hermano de la policía ¿Parcero? ¿De qué organización son? ¿Qué están haciendo? Nada, papá ¿Qué están haciendo? Estudiante es que lo organizamos y es que no está ¿Por qué lo hace? Por nada Por Cali Por Cali nomás Bacano, lo felicito Gracias ¿De qué me hablas viejo? Nos dice nuestro querido presidente Hablamos de esto viejo Con su perdón doctor, pero ese país se escandaliza Porque uno dice hue puta en televisión Pero no se escandaliza cuando hay niños Limpiando vídeos y pidiendo limón Eso sí no Eso es folclor Pues con lo que vamos a decir Uno les pone el espejo y se asustan Yo creo en la vida Creo en los demás Creo que este cuento Hay que lucharlo por la gente Creo en un país en paz Creo en la democracia Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos Creo que esto tiene salvación Y eso es un norte demasiado largo Inventamos una montaña de consumo superfluo Y hay que tirar y vivir comprando y tirando Y lo que estamos gastando es tiempo de vida Porque cuando yo compro algo O tú No lo compras con plata Lo compras con el tiempo de vida Que tuviste que gastar Para tener esa plata Pero con esta diferencia La única cosa que no se puede comprar es la vida De los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así mientras el hombre exista La libertad no perecerá En el capítulo 17 de San Lucas se lee El reino de Dios está dentro del hombre No de un hombre ni de un grupo de hombres Sino de todos los hombres En vosotros Vosotros el pueblo tenéis el poder El poder de crear máquinas El poder de crear felicidad Vosotros el pueblo tenéis el poder De hacer esta vida libre y hermosa De convertirla en una maravillosa aventura En nombre de la democracia Utilicemos ese poder Actuando todos unidos Luchemos por un mundo nuevo Digno y noble Que garantice a los hombres trabajo Y de la juventud un futuro Y a la vejez seguridad Con la promesa de esas cosas Las fieras alcanzaron el poder Pero mintieron No han cumplido sus promesas Ni nunca las cumplirán Los dictadores son libres solo ellos Pero esclavizan al pueblo Luchemos ahora para hacer nosotros realidad Lo prometido Todos a luchar para libertar al mundo Para derribar barreras nacionales Para eliminar la ambición El odio y la intolerancia Y si vieras todo lo que tengo para contarte Me demoraría más videos Espero lo compartas Le des like Y apoyes la marcha Con todo tu esfuerzo Me esperen una segunda parte chicos